Estrategias de C.I. Banco, por Somoza Music, presenta Volatilidad ¿Qué quiere decir volatilidad mi querido Manuel Somoza? Bienvenido, C.I. Banco, Estrategias Somoza Music Mira que, primero buenas tardes Buenas tardes No, pues para que no me agarres así en frío Es que, lo de hace rato con Lucero Solor, Sarón, tú y yo estuvo re bueno, la verdad Estuvo Tan bárbaras Sí, 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 aquí dicen, no, no, es que son tremendas cuando se juntan Qué divino, gracias A ver, volatilidad Mira, volatilidad quiere decir cambiante Volatilidad quiere decir altas y bajas Volatilidad quiere decir que nada está, nada es predecible Y las cosas cambian de una manera tremendamente rápida Y eso es lo que está pasando en los mercados ahora Hay mucha volatilidad, ¿qué quiere decir? Que las bolsas suben un día, bajan al otro No hay muchas explicaciones al respecto Que las tasas de interés hacen exactamente lo propio También suben y bajan Que el tipo de cambio a veces se devalúa el peso A veces se revalúa Que el petróleo a veces llega a 50 dólares y al otro día baja 5% Y se pone en 40%, eso es volatilidad Y eso afecta enormemente las decisiones de inversión Porque en el corto plazo Este, pues es dificilísimo saber qué es lo que va a pasar En función de cualquier cosa Por ejemplo, hoy vimos Digo yo, la verdad no lo tenía en el radar Pero estoy viendo el petróleo subir Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué está subiendo el petróleo? Si habían sacado el dato de que los inventarios del petróleo Estaban muy altos, bla, bla, bla Ah, bueno, pues es porque Arabia Saudita bombardeó a Yemen, ¿no? Bueno, pácatelas, ¿no? Pues está, realmente no la tienes Pero claro, está impactando los precios del petróleo hacia arriba Que bueno, eso nos conviene Pero son de esas cosas que no sabes qué va a pasar La señora Yellen, la presidenta de la Reserva Federal Trata de ser clara, trata de imprimir tranquilidad a los mercados Pero cada vez que abre la borquita Arma una confusión brutal, ¿no? Parece que su misión fuera confundir y no orientar Pero bueno, así son las cosas Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros decidimos hacer en Estrategias de C-Banco? Por Somoza Musi para poder manejar mejor el dinero de nuestros clientes Es que aceptamos esta realidad Antes era relativamente más fácil manejar el dinero Llegaba la gente, le decías ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Hay que ser inversionista a largo plazo Ponle tal porcentaje aquí, tal porcentaje allá, tal porcentaje allá Y nos vamos viendo y cada tres meses te decimos cómo vas y bla, bla, bla Hoy eso me parece que ya es obsoleto Porque el cliente, aunque tiene un objetivo de largo plazo Y aunque sabe que los mejores rendimientos se obtienen cuando eres paciente Pues la verdad que el cliente nos juzga cada mes, ¿no? Cuando recibe su estado de cuenta A ver cómo me está yendo Y dice, oye, es que yo Vas bien, vas mal, me regreso Tengo menos dinero que el mes pasado ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Hay unos que, bueno, te dan chance de que las inversiones maduren Otros no Y la verdad es que la volatilidad tiene sus riesgos Pero también presenta oportunidades Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo que hacemos es que cerca del 70% Tienen una estructura muy bien hecha Los portafolios, las estrategias Con objetivos de mediano y de largo plazo Donde ya sabemos lo que le estamos queriendo ganar A cada uno de los activos en los que estamos invirtiendo Pero con el 10, con el 20, hasta con el 30% a veces Nos atrevemos a tomar decisiones de cortísimo plazo Por ejemplo, hace dos días El tipo de cambio estaba o llegó a 14.86 Bueno, pues nosotros pensamos que a 14.86 estaba atractivo Y era momento de comprar dólares Bueno, pues no nos equivocamos porque hoy está a 15, ¿no? Entonces le ganamos 14 centavitos Oye, ¿cambiamos todos los pesos a dólares? No, por supuesto que no Lo que cambiamos fue un pedacito, ¿no? El 5, el 10, el 15% A 15 nos gusta Bueno, pues a 15 ya no nos gusta tanto A lo mejor lo que compramos a 14.86 Lo vendemos a 15 y nos quedamos a mediano y a largo plazo Con la posición que siempre queríamos haber tenido, ¿no? Entonces eso mismo hacemos en el caso de las bolsas Por ejemplo, hoy abrieron muy negativas Por lo mismo que si los sauditas y que si Yemen Y que si no sé qué y que si no sé cuánto Y hoy están positivas Entonces nuestra gente que está pendiente del mercado O sea, todas las horas que los mercados están abiertos Bueno, pues tienen ese olfato para decir Oye, las bolsas, porque no operamos en una sola Las bolsas están cambiando de signo Vamos a treparnos con un poquito al Standard & Poor's O a tal índice O al propio, o a la Bolsa Mexicana de Valores Y nos trepamos con un poquito, ¿no? Y si se logra lo que pensábamos O si pasa lo que pensábamos que iba a pasar Bueno, pues después lo vendemos y no regresamos Entonces tenemos una estrategia mixta para no enredar al auditorio Donde el 70% sí tiene un objetivo preciso de mediano y de largo plazo Y ahí es donde queremos estar fundamentalmente para alcanzar nuestras metas Pero sí estamos tomando una parte de nuestros portafolios Para estar haciendo entradas y salidas No nos preocupa porque todas las entradas y salidas que hacemos Son sin costo para el cliente O sea, nosotros no le cobramos un solo centavo a nuestro cliente Cuando le compramos o le vendemos bonos Cuando le compramos o le vendemos acciones No tenemos diferenciales en el tipo de cambio Entonces no tenemos un conflicto de interés Para mí el cambiar la estructura de los portafolios A mi cliente no le representa un costo Y de esta manera tenemos la libertad Bueno, pues para hacer los cambios que nosotros queremos hacer Con la frecuencia que se nos dé la gana O que pensemos que el mercado nos está dando la oportunidad De tomarlo en cuenta Y como tú sabes, nosotros solo cobramos una comisión Si tú me das un millón de pesos o diez millones de pesos Bueno, cobramos una comisión que puede ir del 1.25 anual Hasta el .30 anual Si nos dan muchísimo dinero Y es todo lo que cobramos Todo lo demás que hacemos en los portafolios Y en las tres estrategias Por supuesto es gratis Entonces eso nos da la enorme libertad De poder estar haciendo este tipo de cambios Como te lo platico Si esto lo hiciéramos en el esquema tradicional de las casas de bolsa Pues entonces probablemente los únicos que ganaríamos seríamos nosotros Porque por cada compra o cada venta La casa de bolsa le cobra al cliente una comisión La que sea Pero al final si tú haces cuenta en el año Cuánto pagaste de comisiones Seguramente pagaste más comisiones Que lo que recibiste de rendimiento Esa parte no la tenemos No tenemos ese conflicto de interés Nosotros simplemente cobramos Tenemos que cobrar algo Que es muy transparente Y le decimos Te vamos a cobrar el 1% al año Por ejemplo O el .75 Dependiendo del monto que nos estén entregando Y es una cantidad al año Que hacemos una reservita todos los días Para que se nos pague mes a mes Pero nunca es más de lo que dijimos Si es el 1 es el 1 Si es el .75 es el .75 Y nada más Los datos mi querido Manolo Para que se comuniquen Porque tienen que a partir de un millón de pesos Invertir con ustedes ¿Dónde se comunican al 1100? Sí, mira Es bien importante esto Porque esto hay que explicarlo ¿No? Aquí eres muy linda Y nos das un buen espacio Pero hay que invertirle un poquito más de tiempo A las explicaciones De qué son las estrategias dinámicas De Sibanco por Somosamusi En el área metropolitana Al 11001586 Fuera del área metropolitana 01-800-890-3834 Porque ahora sí estamos Monterrey Guadalajara Por supuesto en el área metropolitana Querétaro y Puebla Y también Metepec en Toluca No bueno O sea que ahí vamos caminando bastante Muy bien Bastante rapidito Muy bien Muy bien Te felicito Manolo No hombre Gracias Andamos muy moviditos Otra manera de comunicarse con nosotros Para pedir una cita O que los vayamos a ver Es a través del Twitter Arroba CISomosamusi Que es muy muy fácil O si no pues métanse a nuestra página Info Arroba CISM.mx Ya estamos Ya te siguen Vamos a revisar Siete mil y pico Siete mil casi cien Sí, sí Ay arroba CISomosamusi Sí, ahí nos pueden preguntar Comentar Criticar Lo que quieran Aplaudir Este Lo que sea Gracias Manolo Gracias a ti Fernanda Valor Es Pues sin duda Pues es Ustedes son el valor de la experiencia Eso es lo que ustedes tienen Que otro no tiene Experiencia Tenemos muchos años Entonces nomás por eso Hay que apostarle ahí Pues sin duda Bueno Vamos a una pausa Regresamos Aquí en ¿Qué tal Fernanda? Estrategias de C y Banco Por Somoza Music Presentó E nos vemos el겨 ¿Qué tal si me yo?? La tengo que ver Estrategias de Cuy Neuro